Y realmente pivotea con una gran maestría. Sí, 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 sí. La presencia de él es fundamentalmente defensiva. Y en general creo que la defensa de Villaclara, porque se habla de su picheo, la defensa de Villaclara es fenomenal. Hoy Morey me hablaba de eso, del trabajo que le cuesta hacer carrera. Que él tiene que tocar la bola en el inning que sea y cuando sea. Sí, sí, olvidarse el librito. Si la toca en la segunda entrada, en la primera, en la tercera, lo debe tratar de...